¿Qué es el sistema de explotación? Ya se tomó la decisión ayer en el Consejo de Ministros, vamos a intervenir para que una buena cantidad de hectáreas quede para una alianza público comunitaria y que los mineros, la gente humilde, sean socios y no sigan siendo explotados o de alguna manera perversa, mal conducidos. Esa es la esclavitud del siglo XXI y yo sé que algunos se prestan porque están relacionados con el clima organizado, quienes han estado manejando esto. Yo esperaría que la fiscalía nos demuestre cuanto antes de qué madera están hechos los fiscales poniendo a la gente que ha estado abusando donde debe estar, porque no es la primera vez que ocurre. Fíjense que 30 minutos antes que ocurrió la desgracia sacaron a punta de pistola a los inspectores del trabajo. Hace varios años murieron otros compatriotas y nadie le dijo nada. Eso no podemos volverlo a permitir. No, lo que pasa es que esta gente que ha estado abusando de la gente humilde, estos individuos perversos, nunca se les había puesto en orden. Hoy lo vamos a poner en orden. Como debe ser. Ahora vamos también, porque los mineros sean socios del nuevo esquema, que no se enriquezcan otros, sino que también los que trabajan. Y además vamos a promover el tema del cultivo del café. Por ahí, por esa zona, entró el cultivo del café a Honduras hace muchos años, muchos siglos. Y en el caso también del cultivo del frijol, con plantas procesadoras, también una alternativa. Y mientras dure este proceso, nosotros nos vamos a encargar de atender a 500, 600 familias, las que sean, para que San Juan arriba, familias que dependen de la minería, tengan un verdadero beneficio. Así es de que, aquí yo les dije a ustedes, que no íbamos a permitir que los delincuentes siguieran con la misma fiesta. Y es bueno que ustedes hagan su investigación. Siempre se dijo que se iba a seguir con el proceso de hasta encontrar los cadáveres. Claro, con las seguridades del caso. Ya los expertos han diseñado algunos mecanismos, están precisamente en estudio, en este momento, allá en el Corpo. La verdad, pidiéndole a Dios, todavía puede ocurrir un milagro, encontrar a estos compatriotas vivos. Pero también buscando una solución integral y que no se siga explotando.